muy buenas a todos hoy al día que os traigo una nueva noticia bien pues una tienda austríaca decía ha revelado el posible nuevo net for speed que saldría este año decir no es una noticia que nos pide por sorpresa decir ya que prácticamente a viejo anteriormente de que este año iban a ser iban a salir un nuevo net for speed pero que todavía decir no nos había dado ni confirmación ni nada decir en l3 no se dio información es decir pero decir prácticamente hoy una tienda austríaca decía ha revelado lo que podría ser el nuevo net for speed con su nombre que vendría a decir que se llamarían net for speed hiat bien en el que pues todavía no conocemos cómo se enfocará decir ni cómo será ni cómo se enfocará este juego es decir ya que el anterior bueno luego hablamos de esto sólo sabemos que tanto los propios vehículos como la presionación de los mismos serían el punto central de su jugabilidad dado entender que sería como un net for speed clásico no se sabe decir porque tampoco podemos meter aquí la mano en el foco en el fuego y decir mira va a ser así el juego decir pero bueno es decir sabemos que saldrá de momento para playstation 4 y xbox one es decir para nintendo switch un poco raro decir y para pc a mojo suele salir pero la tienda austríaca lo ha catalogado para 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 ps4 y xbox one en el cual pues la tienda se llama game water en el cilanda y la data o como net for speed hiat o net for speed 2019 es decir ya que este juego saldrá este año comprendido pues seguramente pues en los últimos tres meses es decir de este año es decir no obstante puede ser que para el mes que viene o para septiembre tengamos ya un trailer es decir oficial de lo que puede ser es decir normalmente puede ser que para mitad de agosto decir para el día 10 tengamos ya el primer trailer y la primera enfocación de cómo se desarrollará esta entrega es decir es de detallar que el luz y bueno el primer net for speed que salió de ti más allá por el que fue el primero de esta de esta generación que fuentes se llamó net for speed a secas este que nos trasladaba una noche a la noche a la noche decir el tipo de carreras y demás cosas y que bueno no cuajo demasiado en el entorno decir ya que venía de su último juego net for speed rivals lanzado en playstation 3 y que luego se remasterizado para playstation 4 en el cual nos ponían en el papel de ser policía o ser el corredor es decir y nos daba la primera opción de poder elegir esos dos mandos en el cual pues ser policía podías tú contar la historia de poder perseguir a los corredores mejorar el coche y demás cosas y luego ser corredor pues participar en carreras ilegales huir de la policía mejorar el coche demás cosas tipo net for speed luego en el año 2017 salió net for speed payback qué bueno vamos a ver este juego a ver tú en el modo historia bastante a mí a mí me gustó que es un modo historia que de que como como de explicarte pues a ver eres un corredor que prácticamente tienes que hundir a la casa decir un tío que prácticamente hace apuestas es decir y tiene el control de la ciudad y a la parte tuya pues tienes que ir reclutando a las diferentes facciones que van sucediendo por la ciudad decir y luego es que a ver es que este juego es un tanto raro es decir en el sentido decir en el sentido de que tienes que reclutar a las facciones que están fuera es decir para poder sumarlas a tu equipo y luego ya poder vencer a la casa pero caos la historia en sí del juego decir no se desarrolla si no puedes tú ir primero continuar la historia terminar la historia y luego pues si tú quieres reclutar o o hacer misiones secundarias puedes hacerlas no aquí es primero reclutar a las a la gente que digamos que son misiones que si son tres modalidades que de carreras derrapes y de velocidad y que tienes que tener coches prácticamente potentes para esas pruebas es decir porque para ir enciende esas facciones tienes que pasar pues por 55 pruebas es decir y una vez que vence super esas cinco pruebas te enfrentas al líder y si ganas al líder es decir pues ya tiene tu respeto pero cada vez que esas cinco pruebas son casi lo mismo decir y son un poco repetitivas es decir que luego ya el mundo del tuneo y de demás cosas está bien es decir pero el problema que tienes que a la mitad ya te haces 33 facciones y ya salta el trozo de historia y luego vuelves otra vez a hacer lo mismo decir es como muy repetitivo porque luego aparte tienes que hacer misiones secundarias para ir poder conseguir el coche que pueda vencer a esa facción no sé y esperemos que este nefore speed de este año sea algo diferente y pueda ser un tanto fresco así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego